Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Pequeño pero interesante vídeo. Hay exóticos como Osteostriga que por ejemplo hacen sonidos especiales incluso con el catalizador o sin el catalizador o que tienen efectos especiales una vez cambias de armas o en ciertas circunstancias. Pequeños detalles que dices, el desarrollador se ha lucido aquí, ha hecho algo de más. En fin, esto va un poco más allá. Para que tengáis un poco más de contexto, porque esto tiene que ver con otras cosas también, por daros un ejemplo, en temporada de los dignos se descubrió que varios de los audios que se escuchaban durante los bunkers, básicamente si los revertías y los traducías hacia atrás, bueno los ponías al revés y luego los traducías porque era en ruso lo que se escuchaba, pues podías sacar frases o palabras que nos soltaba Rasputin. Como os digo, es algo que escuchas en el juego, luego le tienes que dar la vuelta, escucharlo al revés, suena algo ruso, es complicado entenderlo igual y luego hay gente que se puso a tratar de entender lo que decía, luego tratar de traducirlo y salieron con esto. Aquí tenéis este post de Shadow of yours desde hace cuatro meses, han hecho más progreso, es decir, siguen trabajando en los audios de temporada de los dignos, que eso es de hace años. En cualquier caso, aquí lo tenéis, vale, os dejaré este post abajo en la descripción, como veis sacaron múltiples frases, vale, hasta 49 al menos, y estas son sólo de las que se escuchan en el bunker de la tierra, vale. Aquí tenemos algunos ejemplos, vale, dicen la oscuridad necesita ser detenida, esto se supone que es Rasputin, vale, quien nos lo está diciendo, dice si todos atacamos juntos, vale, hay algunos interrogantes que son cosas que todavía están intentando descifrar, vale, y hay algunos bastante interesantes que mencionan incluso personajes. Aquí, por ejemplo, uno de los de la tierra nos decía que Hasladun se ha alzado, vale, y hay algunos que la verdad son como bastante más interesantes que otros, por ejemplo, el de Hasladun en aquel momento era bastante interesante. En cualquier caso, lo nuevo, lo que nos trae aquí, ah, y por cierto, aquí tenéis un ejemplo de cómo se escuchan los audios, por si queréis escucharlo. Aquí están los 49 audios, y bueno, en caso de que es un test de Hasladun, a el Reddit que trataba ese tema, el de temporada de los dignos, y también a los que vamos a pasar ahora, que son los niños, y es que el nuevo arco exótico, jerarquía de las necesidades, ahora os enseño cuál es, en caso de que no lo visualicéis, pues nos está hablando en ruso, vale, al igual que los audios anteriores, si los reviertes, si les das la vuelta, los escuchas al revés, se escucha como un algo ruso, y al igual que los anteriores, los están traduciendo actualmente. Aquí tenéis jerarquía de las necesidades, vale, este es el nuevo arco exótico que obtenéis de la mazmorra, perdón, la mazmorra espira de la vigía, con suerte, vale, suerte para que os toque pronto, si aún lo estáis farmeando. En cualquier caso, es este arma, que al disparar, o al sacar el arma, o al cambiar de armas, nos habla, vale, suenan esos sonidos, que si los reviertes, nos hablan en ruso. Entonces, a diferencia del anterior, no han descubierto tanto, tanto todavía, esto de aquí, ahora os voy a traducir todo, vale, porque tampoco es tanto. En cualquier caso, como veis, a estos de aquí, los de temporada, los dignos, siguen haciendo progreso a día de hoy, vale, esto es de hace cuatro meses, y como os digo, esa temporada es de hace años, aún siguen trabajando en eso. Así que, vamos a ver qué han sacado de este nuevo arco exótico, jerarquía de las necesidades. Aquí tenemos la primera, vale, lo primero que es lograron sacar, esto es el ruso, ¿no?, que escucharon al revertir el audio y demás, y nos dice que cuando, básicamente es una pregunta, se supone que hay Rasputin preguntándonos cuándo estará la flota preparada para la batalla. Luego, este otro nos dice, atención a todos los guardianes. Este otro nos dice, tú nos representas. Este otro nos dice, no tengo nada más. Dice, no sé nada, comparte. Luego, este otro nos dice, es importante en regresar a nuestro hogar. De hecho, dice, retorno al home, es como regresar a nuestro hogar, hacer regresar a nuestro hogar. Luego, la penúltima nos dice, ayúdame a encontrar una llamada. Dicen que también se puede interpretar, al menos según un tal Mike, se puede interpretar como, ayúdame a encontrar la nobleza, nobilidad. Y finalmente, dicen, y ahora el viajero. Es lo último que han logrado encontrar, descifrar, al menos por ahora. Como veis, tienen una lista de reproducción con todos los audios revertidos ya, vale, los que han obtenido, al menos, de jerarquía. Y ahora os voy a pasar un par para que os hagáis una idea del efecto que hace cuando suena y lo que están tratando de encontrar con todo esto. Como os digo, estos ya están revertidos, vale, ya están en el reverso. Así que ya estáis escuchándolos tal y como lo están escuchando ellos para traducirlo, que ya es bastante complejo. En fin, espero que os haya parecido interesante. Decidme qué os parece abajo en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. Adiós.